A ver, ¿es correcto? ¿Cuál es la frase? Realizo para ver algo. No es. ¡Oh! ¡Qué lástima! Buen intento, Rodrigo. Buen intento de deducción. El campeón, el campeón se defiende en esta oportunidad. Vamos contigo. En vivo y en directo. Se defendió muy bien. Medio dormido. ¿Es correcto? Sí. Dice que sí. ¡Sí! Ahí se la roban. Ahí viene tu turno, Jorge. Ahí viene tu turno. A final la aprecio a uno. Seguridad, seguridad. Tu turno, Jorge. ¡Eh! ¿Qué fue eso? No salió. Se trabó. A ver, ¿cuál es, Jorge? ¿Qué viste? ¿Qué viste allá? No quiero saber nada. Vamos, Jorge. Vamos, Jorge. Vamos, déjate payasada. ¿Sabes? Alemán. ¿Cómo se dice alemán? Dinase Bolháven. Dinase Bolháven. Dinase Bolháven. ¿Qué quiere decir? Le aseguran que me iba a hacer eso, profesor. ¡Pah! Porque además digo el lido. ¿Vos camiones? Lleva cero en tres Rundas